Hola mi ocurrente señores, oh my god, tiene tanta falta que me hicieron, ustedes se pasan de verdad Señores, hoy les traigo un video que muchos de ustedes me han pedido Muchos me di cuenta que muchos de los comentarios me preguntan Víctor, que editor tu usa, Víctor, para los videos de Youtube, de Facebook, de Instagram, que editor tu usa Bueno, déjenme decirles mi secreto Para mis videos de Facebook y Instagram yo utilizo la aplicación de Filmora para móviles Y utilizo para Youtube el programa de Filmora para videos largos Y hoy es el niño hermoso que está aquí, les voy a enseñar como utilizar Filmora en pasos sencillos Bueno pues mi gente, aquí vamos a ver Filmora Ok, es el editor, una buena presentación, le damos aquí A modo funciones completas, esperamos Y aquí tenemos Filmora señores, todo completo Una buena edición fácil y edición sencilla Si usted quiere Filmora más claro Solo tiene que darle y dice fondo oscuro O si no, si lo quiere claro ahora Perdón ahorita Aquí es el fondo oscuro Está sumamente bonito Me quedo con el cualquiera Lo que más importa es decirle Lo que vamos a hacer ahora es a importar nuestro video De nuestra PC a nuestro app de Filmora Seleccionamos nuestro archivo Y ya, abrir Aquí lo que tenemos que hacer es pasarlo a la línea de tiempo Aquí lo ampliamos un poco Para tener una mejor sencillez y todo eso Lo que vamos a hacer ahora Es como aprender a cortar Es fácil Señores, miren Ustedes ven esa tijera que está ahí Ustedes la vieron, ¿no verdad? Al lado de la basura Y les voy a enseñar cómo se corta Ustedes agarran esta línea La línea de tiempo, le llaman eso Ustedes ligándonos que quieran cortar Con la cosita esa negra que está volviendo Y le dan aquí a la tijera Le dan aquí a la cosita Eligen en qué lado El lado que quiera cortar Y le dan aquí a cortar Solamente eso Y ya Mire que sencillo es Filmora Por eso lo recomiendo Lo que vamos a aprender ahora de nuevo También si pueden También pueden borrar En la basurita En el icono Y lo pueden regresar en este icono Para darle para atrás También vamos a hacer a cómo poner textos Bueno, aquí hay muchos textos gratis Gratuitos Que pueden poner Al principio de nuestros videos Por ejemplo, este Que voy a poner ahora Solo tienen que bajarlo Cuando está la t De letra Y editar la letra que quieren Voy a poner aquí Tutorial Filmora Súper Bonito Hermoso Y aquí lo de abajo Para escribir también Pongo video Pongo cualquier letra Eso no importa Mejor edición Súper Y aceptar Ve que es fácil Todo eso es fácil Aquí lo pueden ver En el video Miren Cómo va a ser Súper Chévere Hermoso Buena edición Me encanta Me encanta Ahora vamos a enseñar Cómo utilizar transiciones En nuestros videos Eso es fácil Señores Solo miren Cómo es Usted agarra una transición No verla Usted lo desliza Hacia la mitad Perdón Perdón Usted lo desliza Hacia la mitad De su video O sea Donde hay corte Hay que se pone Transición Usted lo pone Y ya Y solamente eso Ya la transición Está puesta No se le nota Ahí Porque usted tiene que darle Eso lo vamos a ver después Otra cosa Eso usted le tiene que dar A donde dice Este icono Y el video Lo que va a hacer Va a coger Toda la edición Pero eso vamos a hacer Final No ahora Lo que vamos a hacer Ahora es cómo utilizar Cómo poner Filtros Los famosos filtros Ok Super También puede poner Más Más transiciones Diferente En diferentes partes Del video Que es sencillo Ah Bueno Tenemos Esa que es más importante Si ustedes Senden que le ponen Canción Con copyright Aquí en Filmora Tiene miles De canciones Que puede utilizar Gratuitos 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 Algunos lo tienen Que descargar Pero muchos Son Como este Que está libre Solo tienen que bajar A la línea de tiempo Ponerla aquí ¡Pra! Ve que es fácil Ve que es fácil Es mi amor Sumamente fácil Por eso es que Me encanta La amo Aquí le bajamos El volumen Podemos bajar El tono Si escuchamos Ruido Velocidad Todo eso Eso es fácil Señores Aceptar Ahora le enseño Cómo utilizar El filtro Los filtros Su te queda Que su video Se vea Un poco más bonito Con un poco De color Y todo eso Pero no te saben Aquí en Filmora Tienen ese número De filtro Que pueden utilizar Para nuestros videos Para darle un poco Más de creatividad A nuestros videos Lo aquí Lo cogemos Lo bajamos La línea de tiempo Lo ponemos aquí Para Chequea Lo jalamos Nítido Muy bien Es lo único Que tenemos que hacer Mira cómo se escoge Mira cómo se abarca En el video completo Heavy Súper Si quiere Podemos elegir Otro O ambos Al mismo tiempo Se puede Súper Miren Miren Qué bonito Miren Aquí se aprende Fácil Señora Que usted edita En menos de una hora Bueno Media hora También si quieren Si quieren aprender A poner imágenes Imágenes En el video Hay dos formas Lo pueden utilizar Poniéndolo En el medio Del video O sea Que hagan Aquí Ven Así También podemos poner Que se ponga Dentro del video Nosotros lo tenemos Que bajar Donde está El icono De los dos De las dos cintas Bajamos nuestros videos Hasta aquí Y ya Y se lo damos Un tamaño Dentro del video A la imagen Y ya Ponemos aquí Lo ajustamos bien Ya Un poco más grandecito Y listo Mira qué bien Se ve eso Eso se ve sumamente bien Son un poco De lectores Que hacen Esa magia Así Los dos Son los recursos Aquí tú Tú puedes poner Emoji Etiqueta Cosas así Como para darle Algo de moda Algo así Para darle Algo de gusto Al video Vamos a ponerle Ese Dice love Porque amor Es amor Lo ponemos aquí La línea de tiempo Como Lo ponemos Y mire cómo se agrega Automáticamente Miren Eso También le quería enseñar Este edisor es muy bueno Por eso me encanta Lo he utilizado muchas veces Bueno Más lo utilizo este Que otros Para hacer mi video fácil Cuando ando rápido Para hacer Una edición Una pantalla dividida Aquí lo puedo hacer Todo Lo que vamos a enseñar Es cómo también puede Enfocar Lo que usted quiere Que enfoque en el video Y lo de atrás Que no se enfoque Por ejemplo aquí Ajusta lo que quiere Que se enfoque Le dan a aplicar Y ya Y ya se enfoca Mami Ya Lo que está Fíjense Que lo que está atrás Está un poco desenfocado Miren Fíjense Cómo se desenfocó O sea En esta edición Este editor Es muy fácil de utilizar Se lo sugiero Es gratis Descargarla También pueden hacer Cortes Recortes De pantalla En la imagen Del video Miren esto Miren cómo lo hago fácil Le doy a aceptar Y ya Y se combina Señores Filmora Esto es Si usted tiene tiempo Para hacer una buena edición Usted lo hace aquí Si no tiene tan bien Pueda ser la mejor Que también pueden subir El brillo De la imagen El contraste Si le quieren Si tienen Si ven como que el video Está un poco apagado Pueden subirlo También pueden subir El audio Del video Si siente que el subido No se escucha mucho Le falta más sonido Aquí lo pueden subir Y solo darle a aceptar Y ya Qué mal enseño Aquí señores Aquí imagínate Todo es tan farce Ah otro tipo de letras También pueden utilizar Enfirmora Que es letra Visible Que pueden publicar Que pueden poner En el video Ok Ok lo voy a enseñar Deja ver Bueno este Vamos a elegir este Ok lo ponemos En la línea de tiempo Le damos un texto Miren como se pone Le damos dos veces click Le escribimos un texto Escribimos Qué escribimos señores Qué escribimos Filmora Sí Filmora Filmora Aquí abajo Escribimos algo También Escribimos Edición Edición Le damos a aceptar Y mira como se pone Filmora Y abajo Edición Muy bonito Para videos hasta profesionales Bueno Solo tienen que La última opción Que es exportar Ya terminamos No Antes de eso Solo tienen que darle A este icono Para que el video Coja toda la edición No se vea lento Para que todo se vea Como así Como que ya completo Solo tenemos que darle Ahora Miren como se ven Miren No se ve parado Se ve nítido Ahora le damos a exportar Exportaré Cuando terminamos De hacer el video De toda la magnífica edición Le damos aquí A ver mejor Una buena edición Si queremos Ok Aceptar Y exportar Y ya señores Ya Usted tiene una buena edición Confirmora Ya todo listo Señores Filmora es un nuevo programa Más fácil de utilizar Para edición Si usted tiene un amigo O un compañero Que quiere entrar A lo que es el mundo De youtuber Yo le recomiendo Que le recomienden A sus amigos Que utilicen Filmora Wondershare Filmora Señores Hasta aquí el video De hoy Espero que lo compartan Que le gusten Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye